Amigos de Sal y el Sol, sin duda estamos viviendo momentos difíciles, pero nos da mucho ánimo ver gente como Fede, que bueno, dejan todo. Y bueno, la gente que nos está viendo, estamos en un albergue, Fede. Cuéntame un poquito, te juntaste con muchos amigos, ¿qué estamos haciendo aquí? Están abriendo albergues como este que tenemos aquí, que está en Río de Janeiro, número 54, en la colonia Roma Norte. Y lo que tenemos aquí es recibiendo toda la gente, hay servicio médico, hay servicio de comida, 300 comidas diarias, hay camas para todos los hombres, mujeres, hay un especial para niños. Son momentos difíciles y ya te vimos personalmente, inflar los colchones, acomodar las cosas, ¿es la manera en la que podemos ayudar a nuestros hermanos que necesitan? 100%, no tienes que hacer como, voltearte al revés, simplemente acomodar cobijas, ahorita había mucha gente dormida, entonces taparlos, inflar colchones, trajimos juguetes. Es parte de todos como apoyar y aportar para que, pues porque ahora sí es cuando empieza la ayuda, de toda la gente que desgraciadamente no tiene un lugar, una casa, donde llegar, pues por eso estamos abriendo estos lugares. Viene gente muy lastimada, viene gente preocupada, triste, y entonces es que es darle el mejor servicio posible. Es una pena que tengamos que hacer estos espacios para toda esa gente que se ha quedado sin casa y que yo de corazón les digo que mi corazón está con ustedes. Pues vénganse para acá los que lo necesiten, aquí van a estar muy cuidados y muy... Ahora sí que un abrazo siempre es lindísimo recibirlo y aquí van a tener muchos. Desde que pasó todo lo que pasó, hemos estado moviéndonos, recorriendo la ciudad, tratando de apoyar a todo el mundo que lo necesite. Ayer, por ejemplo, yo me fui en moto y me tocaba llevar gente o médicos de un lugar a otro en la moto para que pudieran llegar a tiempo. Luego estuvimos también, justo los cabas de otros amigos, haciendo sándwiches como horas ahí en un centro de acopio y después nos fuimos a La Condesa al levantar escombro y luego a Tasqueña al levantar escombro. Para mí ayer fueron muchos sentimientos, muchos de tristeza, de ver que mucha gente salía muerta, sin vida, sin casas. Y por otro lado, estaba como el pecho lleno de orgullo de ser mexicana y de saber que formo parte de esta calidad humana, de esta gente que entre todos nos hemos abrazado. Y México sí se puede, ¿verdad? ¡Claro que se puede! ¡Vamos todo! Gracias, Pablo. Al contrario. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.